Hola, hola a todos. Este es el módulo 5 de financiamiento. La semana pasada yo mismo, Jorge, estuve colaborando con ustedes en el módulo 4, que fue de modelos de negocios. Para la agregación de proyectos de eficiencia energética, hoy vamos a hablar específicamente del siguiente paso, que es el financiamiento, todas las opciones, barreras, oportunidades y pues varias complicaciones, implicaciones, dependiendo de la situación en América Latina, es el enfoque una vez más en municipalidades. Entonces, para iniciar, esto va a tener el enfoque una vez más de agregación de proyectos, pensar que queremos lograr un ahorro en eficiencia energética y vamos a tener varias opciones de financiamiento, donaciones, dependiendo de la situación de la municipalidad, de los edificios, de la colaboración del sector público y privado. Vamos a ver algunos mecanismos de financiamiento, implementación y ejemplos específicos. Una vez más vamos a ver casos en los que funciona el tema que vamos a estar viendo. Lo primero con lo que quiero iniciar son los requisitos, como describimos en el equipo, en el módulo 5, para financiamiento con éxito, porque hay ciertas cosas que van a ponerse a que pueda darse el financiamiento de eficiencia energética. El primero de ellos es que los pagos del municipio por su energía deben de basarse en el consumo actual. ¿Qué pasa cuando hay fallas en las tarifas que no se está dando el consumo real de la energía por algún tema técnico, por algún tema de que los aparatos no están funcionando? Entonces, si no se basan en el consumo actual, aquí podemos tener problemas con el financiamiento. Además de los subsidios que pueden existir, o sea, se deben de reflejar los costos reales de la energía. Si hay algún tema de subvenciones por parte del gobierno y la energía no está, bueno, reflejando el costo que queremos obtener, no es tan fácil comenzar a financiar. La estabilidad de los precios de la energía también, si tenemos cierta fluctuación en los precios de energía, entonces, bueno, también vamos a tener ciertas barreras de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, el punto principal para estos proyectos de eficiencia energética es ahorros, ahorros energéticos. Todo se va a basar en que las tecnologías permitan realmente lograr ahorros porque el modelo de negocio no va a querer generar solo ventas o basarse en otro tipo de ingresos. Entonces, aquí se trata de ahorros, por eso hablamos de las escos en el módulo pasado y aquí vamos a retomar las escos y las superescos, ¿verdad? Y esto es otra barrera que existe, que los municipios deben de contar con buenos datos de referencia sobre el uso de energía. Que, bueno, en muchos casos en Latinoamérica no tenemos estos datos y ahí se puede llevar a la capacitación y ciertas cosas técnicas que vamos a ver también más adelante para llegar al financiamiento con éxito, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del panorama del financiamiento, lo más importante para empezar a pensar, así, poniéndome los zapatos de un inversionista, es la madurez del mercado. Entonces, si un mercado es muy maduro y ya está capacitado, cuenta con toda la capacidad financiera, la solvencia disponible, yo voy a estar hasta arriba en la escalera y voy a poder acceder a créditos, a proyectos comerciales, a préstamos, a bonos, sí, a arrendamientos más fácilmente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando voy bajando en la escalera de opciones y la madurez del mercado se va hacia abajo? Pasa que voy a necesitar apoyos de bastantes tipos, financiamiento público, desde donaciones hasta financiamiento de presupuesto, basados en la factura, como vamos a ver, escos, superescos, que se tomen las riendas financieras del proyecto, todo esto lo vamos a estar viendo, cada uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero hay que tener en mente esta imagen inicial de si yo soy una municipalidad en Argentina y el panorama financiero en el que estoy yo, estoy en la mitad de la tabla. Sí, tal vez puedo acceder a líneas de crédito con bancos comerciales, pero también con bancos de desarrollo que ya vienen con fondos de sector público, que vienen también de fondos internacionales y así voy a poder aprovechar la situación porque no estoy hasta arriba, mi mercado no es tan maduro como tal vez el de Estados Unidos y no puedo todavía, con facilidad, para mejorar eficiencia energética en los edificios, acceder a estos créditos, ¿verdad? Este es el panorama inicial. Y bueno, es importante decir que para que los modelos de financiamiento fluyan, necesitamos en los municipios varias, o sea, necesitamos varias fuentes que estén activas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de crédito en un municipio, la solvencia. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, cuando me tocaba trabajar en Banco de Desarrollo y la iniciativa de Ciudades Sostenibles, por ejemplo, que decías, no, pues vamos a hacer un esqueleto municipal, vamos a saber a través de la evaluación qué tanto puede este municipio endeudarse o no. Y cuando decíamos que el municipio, bueno, no se puede endeudar porque realmente no tiene la capacidad, ya se optaba por otros mecanismos, como vamos a ver más tarde, fuera de balance, fuera del balance de financiamiento, que no son de deuda y se optan por diferentes opciones, ¿verdad? Otros factores, el marco legal y regulador, regulatorio, aquí fue una traducción que hicimos del inglés, influye bastante y depende del país y del municipio, si son provincias o municipios y es complicado el marco legal para el financiamiento, que el sector privado participe, tal vez es más complicado en ciertos países y en otros es más abierto, todo esto empieza a llegar al ambiente financiero comercial, que bueno, son factores. Y también la capacidad local de implementación, que esto es un tema en el que se puede invertir mucho en aumentar, mejorar capacidades locales, porque implementar estos proyectos a 20, 25 años a veces es un reto cuando en la municipalidad tal vez van a estar 3 o 6 años ciertas personas, después van a entrar otras y empieza a ser, puede haber ahí huecos vacíos para la implementación. Por eso es importante tener una constante evaluación en que estamos y la disponibilidad de diferentes mecanismos de ejecución, ¿verdad? Porque una cosa es obtener un financiamiento, obtener un mecanismo para eficiencia energética, cambio climático, pero después ejecutar esto, llevarlo a cabo el proyecto, ya es otra historia, esto lo vamos a ver más tarde también. Iniciando con el financiamiento y donaciones del presupuesto municipal, o sea, aquí justamente de municipios, vamos a empezar hablando que para sus paquetes, agregación de proyectos, pueden optar por usar su propio presupuesto, o sus donaciones nacionales o regionales que llegan de los fondos climáticos o de energía gubernamentales, o la cooperación internacional, que ya empiezan a entrar los fondos internacionales, combinarse también a los anteriores que están aquí. Y, bueno, se puede optar entre contratar una empresa proveedora de servicios de energía en general, que sí puede ser una ESCO, que puede realmente hacer todo, la adquisición, la instalación, la construcción de todo el tema de eficiencia energética, también contratar a varias empresas para diferentes partes de cada actividad, la auditoría, el diseño del proyecto, se puede optar entre hacer todas estas opciones para la generación de proyectos, que como estuvimos comentando bastante en lo anterior, queremos generar entre varias municipalidades, o entre varios edificios, proyectos que usen la economía de escala para bajar los costos de transacción y hacer más factibles estos proyectos que son caros y son a largo plazo. Ahora vamos a hablar fuera del balance, que significa que, ok, las municipalidades no pueden obtener crédito, no tienen capacidad de disolvencia crediticia, necesitamos optar por algo que no sea con deuda, y aquí entran temas interesantes, por eso la ESCO, porque si el modelo de financiamiento no va a ser en deuda, entonces, ¿qué hacemos? Podemos obtener así financiamiento del proveedor, del vendedor, o de una ESCO que no va a ser un crédito, ¿verdad? Eso significa que si el financiamiento va a ser a través de una ESCO, o del sector privado, va, por ejemplo, con la ESCO, va a ser a través de la tarifa mensual de los ahorros energéticos que se logren, y si estos ahorros se van logrando, entonces yo puedo estar funcionando y no necesito este préstamo, por eso la semana anterior hablamos del PACE, que no necesitaba tener una solvencia crediticia en la municipalidad, porque es paga mientras ahorras, y entonces vamos mes con mes, tratando de activar municipalidades o edificios donde no se podía acceder a este préstamo, y no solamente porque yo no puedo tener crédito, aunque tenga una solvencia crediticia buena, pero a veces el inversionista dice, no, yo quiero una más alta, entonces no va a funcionar, necesitamos estar viendo estas opciones, ¿verdad? Ahora, vamos a profundizar sobre esto, fuera de balance seguimos fuera de la deuda, cuando son ESCOs, como vimos la vez pasada, las ESCOs como empresas de energía, pueden financiar paquetes de agregación de proyectos que no necesitan fondos aparte de deuda, y, o sea, se puede optar por disfrutar así los beneficios del ahorro de energía, mientras la ESCO está encargándose de todo el financiamiento y toda la renovación de infraestructura de eficiencia energética. Otro tipo fuera de balance de financiamiento es el financiamiento en la factura. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo que va pasando, voy pagando a través de cargos adicionales en la factura mensual, digamos, del edificio, y si es una agregación, todos juntos lo hacen más barato, pues porque es un equipo. Varios edificios pueden estar en este paquete. Es muy parecido al pagas mientras ahorras, ¿verdad? Porque aquí cada mes puedo estar dando un poquito más y no necesité optar con ningún otro tipo de financiamiento. Continuando con el fuera de balance, a veces los proveedores ofrecen créditos comerciales a estos proyectos, a un edificio muchas veces no, a 20 edificios a veces sí, porque ya entran más activos en conjunto y hay más credibilidad. Esto puede ser muy bueno, porque la situación financiera a veces en ciertas ciudades y estados es muy cara. Simplemente pedir un crédito comercial no lo voy a hacer. Aunque pueda, también no lo voy a hacer porque es muy caro. Y, por último, el arrendamiento ecológico. La vez pasada hablamos del green leasing, ¿verdad? Que el principio aquí es que yo solo voy a tomar prestado, sí, solo voy a usar las tecnologías, entonces voy a tener instalaciones y renovaciones, pero yo nunca voy a comprar estos aparatos, solo voy a estar usándolo hasta el fin de su vida útil, después se va a reemplazar como un leasing y yo no voy a estar pagando el... Es un modelo de negocio diferente que hablamos la vez pasada, ¿no? El leasing. Bueno, entonces, ahora, ya llegando a la deuda, o sea, vamos a decir, para los paquetes de agregación que sí van a querer que la infraestructura sea con deuda, créditos, está el crédito comercial y el de desarrollo en esta parte. O sea, el municipio primero tiene que considerar las instituciones financieras locales que están, si están interesadas o no, si tienen los fondos para financiamiento de deficiencia energética, pero después empieza el tema de análisis de capacidad crediticia, que si hay un respaldo crediticio, una garantía, o si ya creo un proyecto con más municipalidades en conjunto, voy a obtener mejor respaldo, entonces empieza a ponerse interesante y puedo obtener mejores créditos, porque hay muchas limitaciones a los préstamos de municipios por el tiempo que van a estar en la administración por temas anteriores, por capacidades, por endeudamiento, ¿verdad? y entonces aquí por último lo que es importante considerar es que el municipio debe tener un colateral pues aceptable para que estos créditos sean aceptados, sean aprobados, la tasa de crédito suficiente, la capacidad de endeudamiento, estas son las condiciones, ¿verdad? y para que sea rentable el proyecto sólido, ¿verdad? una perspectiva de ingresos y riesgo que hay sentido es, o sea, es la clave, es la clave para poder iniciar todo el financiamiento, el tema es que la rentabilidad esta que queremos llegar a tener se determina por la identificación de oportunidad del proyecto, la evaluación técnica y económica que se haga, si realmente a 20 años se va a generar este ahorro o esta ganancia para poder pagar el crédito porque es un tema complejo, entonces si es una agregación ya empiezan a analizarse del proyecto en conjunto pues la TIR, la tasa interna de retorno, qué tan alta es el inicio del proyecto para ver si es superior la tasa interés del mercado y si es superior la TIR y tiene un bajo riesgo técnico puede hacerse el proyecto pero si el riesgo económico político en el análisis es alto entonces empezamos con otro problema y también es probable que no esté listo el proyecto para ser rentable ¿no? y de lo que vamos a hablar aquí es del riesgo de rendimiento aquí tradujeron como riesgo beneficio pero el riesgo de rendimiento la rentabilidad contra el riesgo en esta gráfica podemos ver o sea cuanto más alto es el riesgo de un proyecto tenemos tenemos una mayor probabilidad de una rentabilidad más alta porque estoy apostando más la inversión o sea estoy haciendo una inversión digamos equity más alta privada pues más alta y puedo tener un rendimiento más alto un retorno más alto como decimos pero cuando quiero que este riesgo no sea tan alto ¿qué voy a hacer? porque a ver si un proyecto puede iniciarse con un riesgo alto pero también se va a considerar un riesgo muy alto para algunos inversionistas y van a decir oye yo necesito que tu proyecto si es de inversión privada yo sé que tiene este riesgo alto y si me va a dar un retorno alto pero necesito bajar el riesgo para que sea rentable para este proyecto ¿y qué pasa? para bajar el riesgo necesito obtener financiamientos combinar o sea combinar con una garantía combinar con un fondo público una APP para tener un riesgo soberano diferente si fuera el caso de un país o cualquier instrumento de los que vamos a hablar también después para bajar esto y hablando de los riesgos si ya estamos aquí viendo que hay potencial de riesgo alto y puede ser también bajo para la rentabilidad del proyecto hay muchos riesgos que no necesariamente son cuantificables para hacer proyectos de eficiencia energética porque es una tecnología entonces es una tecnología que tal vez se hace en un país lejano que viene no la conoce tanto la municipalidad que se va a aplicar en las ciudades entonces empiezan varios riesgos a salir puede ser que la duración del producto pues no sea los 20 años que tenga fallas que la tecnología sea muy avanzada para lo que estamos pidiendo en el edificio que la tubería no va a ser compatible entonces se va a tener que hacer otro cambio más caro entonces empiezan estos riesgos ya el control de mantenimiento puede ser que los proveedores no realmente no sepan dar el mantenimiento a esta tecnología que viene de otro lugar todos estos riesgos tecnologías no probadas pues son se tiene que considerar en la evaluación ¿verdad? para hacer el financiamiento de cualquier tipo de los que estamos viendo por ejemplo los riesgos que yo veo mucho ahora en proyectos en Latinoamérica son de condiciones climáticas extremas inundaciones huracanes los paneles solares que se los llevó el huracán el hotel que tenía una acreditación de eficiencia energética muy avanzada pero llegó el huracán otra vez y el efecto rebote por último es bueno es un efecto clásico que se estudia en la sustentabilidad el efecto rebote es que decimos ok vamos a ahorrar energía a través de estas tecnologías energéticas si tenemos un incentivo para ahorrar pero al mismo tiempo lo que se termina sucediendo es que consumo mucha más energía porque digo ah tengo esta técnica ahorradora de energía que instalé la calefacción tal aire acondicionado es muy ahorrador si esa es la opinión inicial pero bueno como pensamos que va a ahorrar más consumimos más entonces ahí es otro riesgo ¿verdad? para gestionar estos riesgos pues se pueden reducir o sea resumiendo este tema se puede reducir con colaterales o garantías para los préstamos ¿verdad? para lograr hacer un financiamiento más accesible y bueno o sea ya independientemente de si esos préstamos o este dinero viene de banca comercial también se pueden emitir bonos que van a ser deuda ¿verdad? buscar a través de la deuda a largo plazo o sea emitir un bono con un municipio por ejemplo para que se use ese financiamiento todo eso que se habilitó para generar proyectos de eficiencia energética o de renovables o de otras energías ¿verdad? en este tema es eficiencia pero esto ayuda mucho pues a que la inversión tenga tenga un mayor impacto como vimos en el ejemplo de España del modelo pasado que decíamos en estos edificios de multifamiliares en las afueras de unas de laguna de Duero se llama que optaron por un bono verde o sea emitir un bono para que junto la agregación de proyectos tuviera más ingresos para empezar a cambiar las tecnologías y todas las mejoras que representan bastante dinero ¿no? todo esto tiene un riesgo cuando voy a un bono verde yo tengo una evolución de riesgos y el inversionista me va a decir o sea que piensas sobre esto ¿verdad? después vamos a ver ejemplos otra vez entonces para para detonar esta implementación de eficiencia energética se están usando mucho ahora las APPs las asociaciones público-privadas que hablamos también en el módulo pasado para usar también el sector público para bajar el riesgo y para aumentar los ingresos del proyecto hacerlo más rentable combinar con la inversión privada ya tener en esta gráfica de riesgo de retorno quedar en el punto óptimo de acuerdo al proyecto que queremos más equilibrado y bueno se necesita a veces de superescos y primeros superescos que dijimos que son basadas en gobierno son públicas que son una superesco para proyectos muy grandes que también después ellas mismas pueden adoptar pequeñas sesgos entonces esto lo vamos a ver también en el ejemplo y bueno esto viene después no sé por qué esta parte a ver lo primero que lo que me quiero enfocar está aquí es las apps y si vamos a utilizar apps sesiones público privadas para poder apalancar inversión privada vamos a tener tres tipos ya esta app entre entidades públicas y privadas puede ser un convenio que sea una línea de crédito que significa que los gobiernos o donantes internacionales por ejemplo van a proporcionar préstamos muy bajos en interés a las instituciones locales a los bancos locales para impulsar otros subpréstamos a los que implementen ciertos proyectos piloto de eficiencia energética esto se hace a través de un cofinanciamiento y el socio privado está siempre asociado al riesgo si está compartiendo el riesgo de financiamiento es importante esto de compartir el riesgo de financiamiento porque en el proyecto la institución financiera el banco va a decir ok yo asumo este riesgo pero ¿cuánto asumes tú inversionista privado para generar este esquema? este es el primero el segundo el segundo de las apps es tal cual una entidad que comparte riesgo pero este va a venir a través de un banco multilateral de desarrollo o un gobierno que ofrece un producto garantizado que va a absorber riesgos del proyecto o sea incentivando a la institución financiera al banco ya absorbiendo riesgos ya apalancándolo así entonces así en la gráfica de riesgo de rendimiento se va a equilibrar más y se va a conseguir más rentabilidad esta es una app también en la que se va a tener un socio privado el sector privado va a movilizar el financiamiento también pero va a contar siempre con este apoyo y por último las ESCO queremos lograr un ahorro energético como contrato pero la ESCO como una empresa de energía pues ella es el sector privado solo que va a acordar con la entidad pública prestar sus servicios dependiendo del rendimiento pero y bueno puede asumir el riesgo esta ESCO pero va a ser un acuerdo con el sector público para entre los dos hacer este programa si o sea yo como empresa ESCO con el gobierno municipal hago el programa en conjunto de agregación movilizo el financiamiento del sector privado a través de la ESCO ya dependiendo del ahorro que se genera de energía energética puedo seguir el modelo de negocio o no todo esto fue solo las APP es verdad estamos dentro de los mecanismos de financiamiento que nos van a ayudar a el riesgo y hacernos rentable siguiendo los mecanismos financieros para aquí traducen un poco bueno aquí lo que queremos es aumentar tecnología aumentar eficiencia energética con tecnologías nuevas para continuar esta este aumento de tecnología y tener más capacidad como como proyecto a veces vamos a optar por tener por ejemplo una superesco gubernamental que va a desarrollar la capacidad de las escos privadas y cuando estas escos pequeñas o medianas por ejemplo ya estén capacitadas por la superesco van a empezar a detonarse más proyectos de los que vimos que son o sea la escos como financiera de cada uno de estos proyectos y cada uno de estos proyectos puede ser una agregación de proyectos también entonces el respaldo que nos da una superesco en el mercado es desarrollar más el mismo mercado para las escos y ayudar si la situación como vimos hay muchos factores en los que no puede ser muy accesible la situación financiera o el ambiente financiero todo esto está en juego y realmente para el financiamiento público superar barreras técnicas y financieras a veces se necesita del apoyo de estos mecanismos financieros porque estamos hablando de financiamiento público y muchas veces simplemente es escaso o nulo y si no empezamos a jugar con con una superesco y con conexiones conjuntas con el sector privado va a ser más difícil avanzar con el préstamo que queremos ejemplo de la superesco por ejemplo en India hay una sociedad conjunta de cuatro empresas del sector público en India ESL que bueno es parte del se establece como parte del Ministerio de Energía en la India y es la superesco más grande del mundo que ha distribuido bastantes bombillas LED implementado programas LED del Sustainable Energy ha puesto programas nacionales de iluminación vial o sea ha hecho muchas cosas de agregación de proyectos de los más grandes del mundo de eficiencia energética en más de 10.000 edificios ¿qué pasa? que es una superesco que está agregando a todos en conjunto como proyectos agregados para hacer por ejemplo el proyecto de las estaciones de tren o de aeropuertos que son tan gigantes son infraestructuras de inversiones muy grandes se necesita empezar por una superesco porque no están las escos pequeñas capacitadas para este proyecto gigante se necesita reunirlos se necesita capacitar se necesita tener la ejecución muchas cosas ¿no? entonces esto el hecho de tener a ISO como una superesco pues ha llevado a bancos de desarrollo multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo y a dar préstamos como este que pasó como un paquete de préstamo para aumentar las inversiones ¿qué pasa? da el préstamo a ISO y este superesco entonces puede operar con las escos más pequeñas con los proyectos eficientemente sin este financiamiento para este superesco del Banco Multilateral entonces la cadena nos sigue otro fondo interesante es que estoy hablando de muchos tampoco voy a tomar tanto tiempo en todos porque hay muchas opciones y al final cada una puede ser para pues cada ejemplo cada ciudad cada situación ¿no? el fondo rotatorio revolvente le llamo yo muchas veces lo que queremos es que se se mejore la eficiencia energética de un sector y aquí el gobierno va a proporcionar capital inicial ¿sí? al fondo ¿sí? vamos a tener un fondo al que se le proporciona inversión inicial pero este fondo después proporciona las inversiones a los proyectos municipales de eficiencia energética este fondo que se crea un fideicomiso que se puede crear y después recupera esa inversión a través del ahorro energía o sea no es como invertir en proyectos que van a generar ventas o de otro tipo de ingresos aquí es el ahorro energético que es el principio de las escos es el principio del que estamos hablando de modelos de negocio de pues simplemente depender de un ahorro por eso las tecnologías y por eso toda la capacidad y la la ejecución tiene que ser correcta para llegar a esto ahora de esta forma cuando hay fondos rotatorios se puede usar el gobierno el capital inicial y tener unas líneas de proyectos pipelines al mismo tiempo con este fondo se pueden estar avanzando ¿verdad? se pueden estar agilizando se puede estar dando más más opciones en los municipios otro ejemplo ya estando hablando ya hablando de fondos es el fondo fiduciario en Pittsburgh en Estados Unidos que el fondo lo que quiere estamos viendo es financiar otros proyectos de eficiencia energética en la ciudad estos proyectos pues tienen auditorías energéticas adquisiciones de energía agregada energía renovable renovaciones de eficiencia energética en ciertas instalaciones muchos proyectos porque están en el plan de acción climática de la ciudad y al crearse este fondo que se apoya por el gobierno entonces los proyectos pueden aprobarse y evaluarse más rápido porque ya tienen más liquidez más facilidad de ser rentables porque están siendo apoyados y entonces el fondo tiene un capital inicial que se juntó de 100 mil dólares con los ahorros energéticos que cada uno de estos proyectos está generando al año también el fondo tiene una capacidad de crecer ¿verdad? y esto ha sido un ejemplo de continua como un aceleramiento y un crecimiento del mismo fondo y va creciendo y va agregando más proyectos entonces ya llega a tener muchas instalaciones de luminarias fotovoltaicas de muchos tipos de cosas por tener este fondo de esta forma ¿no? y hay otro también fondo rotatorio que es un ejemplo que comentamos nosotros que es en Canadá y como vemos una vez más está el gobierno canadiense proporcionando y administrando el fondo entonces pues este fondo apoya donaciones a veces son donaciones las que se necesitan para capacidades para cosas técnicas préstamos pero también garantías otros tipos de financiamiento para realmente detonar la inversión en ciertos proyectos municipales ambientales muchos porque simplemente no hay un interés o si no hay un apoyo no va a suceder pero también lo interesante es que puede haber una subvención o estos préstamos a tasas preferenciales cuando pasan estos cuando suceden estos préstamos a bajo interés entonces ya también otros municipios tienen acceso y bueno aquí ya describen los números pero es un ejemplo de lo que estamos hablando desde la vez pasada que hay modalidades para obtener proyectos piloto con préstamos a bajo interés ¿verdad? dentro de todo lo que estamos hablando es importante tener las capacidades municipales desarrolladas pues para poder acelerar los proyectos y poder implementarlos desde auditorías de energía profesionales de recolección de datos diseño de proyecto cuando se sustituyen los equipos todos los temas de mantenimiento y de tecnología pues entonces ¿qué pasa? que desarrollo de capacidad no sucede solo así se necesita un financiamiento también un capital inicial una inversión que puede ser muy cara al inicio y que vamos a optar por estos fondos para apoyarnos al menos con esto a veces va a ser una donación o a veces va a ser una garantía como parte de un proyecto y va a permitirnos tener esta auditoría y esta capacidad para que suceda proyecto de eficiencia en cierta municipalidad que puede ser remota o tener deficiencias ¿verdad? Entonces pues una de las cosas aquí dentro del análisis de las conclusiones el Banco Mundial dice por ejemplo yo para para financiar reacondicionamiento de edificios municipales de ciudades eficiencia energética encuentro o sea yo encuentro opciones de financiamiento casi siempre son sus propios fondos de presupuesto el financiamiento público a través de gobiernos nacionales o regionales pero más y más de financiamiento internacional población internacional como la GIZ el Banco Mundial la FW y fondos especializados para eficiencia energética aquí hay muchos públicos ¿verdad? pero también hay privados porque puede haber APS puede haber como hablamos fondos rotatorios podemos usar fondos privados de inversión privada ya empiezas a jugar con el riesgo de rendimiento pues para para tener un esquema más más amplio y opciones y algunos de los factores que van a influenciar a los mecanismos que vas a poder acceder tú pues van a ser si yo tengo una capacidad crediticia alta pero a lo mejor no tengo una posibilidad de predecir ingresos mensual avanzada no tengo los equipos o el marco legal y reglamentación tiene un hueco o no me está permitiendo flexibilizarme y tener estos accesos financieros o simplemente una capacidad de implementación que todavía no está si está uno de estos factores afectando que yo pueda obtener los proyectos bueno entonces digo me falta capacidad de implementación puedo obtener tal vez un fondo que me ayude con esto una auditoría que me ayude con esto todo esto que estamos hablando para poder avanzar otro caso de financiamiento municipal proyectos agregados en Estados Unidos son los MUCH es como un conjunto de municipios universidades o sea en universidades municipios colegios hospitales se generan estos proyectos MUCH que lo que quieren hacer es un autofinanciamiento si o sea el costo total del ahorro que se hace de la energía mes con mes debe cubrir los costos de la implementación del proyecto entonces los bancos los financieros se comprometen con el usuario final para darles cierto financiamiento pero quien es responsable de diseñar este proyecto de rendicionar todo instalar proporcionar mantener asumir riesgos de desempeño todo esto las ESCO como modelo de negocio de empresa de energética que hablamos sin las ESCO asumir estos riesgos y prácticamente hacer todo no funciona por eso es tan importante y bueno el sector privado en esta parte tiene una reglamentación muy avanzada y se financia de una forma más fácil que en otros lugares pero esto es un ejemplo de nada más que sucede allá en otros casos será diferente por último porque ya hablamos mucho ya faltan 10 minutos voy a pasar el árbol de decisiones para el financiamiento municipal de proyectos porque de todo lo que hemos comentado que son varios temas varias opciones varias combinaciones aquí vamos a hacer un resumen gráfico que va a pasar puedo tener varias situaciones y voy pasando a las siguientes desde arriba yo inicio como municipio tengo recursos suficientes para financiar el proyecto yo mismo sí o no y si sí tengo ok de acuerdo yo como municipio voy a financiar mi proyecto que es el caso mínimo menos esperado que ya tengo mi presupuesto y ya tengo listo para asignar fondos del presupuesto ¿verdad? entonces el siguiente paso es si no tengo suficientes recursos como municipio ahora viene la pregunta las donaciones están disponibles si no están disponibles ahora voy con los fondos del gobierno nacional entonces así voy de uno en uno las donaciones no disponibles voy al fondo de gobierno nacional y ahí puedo optar por fondos nacionales que existen de eficiencia de cambio climático pero si tampoco hay o sea ya voy bajando porque en muchos casos voy a decir no en todos ¿sí? voy a existe un fondo de eficiencia energética un fondo de eficiencia energética piloto privado que esté apoyando proyectos agregados cualquiera que me pueda ayudar ¿sí? puedo solicitar aplicar el fondo si no existe entonces ya voy ahora sí a la banca comercial que está disponible con crédito o programas de compartir riesgos como dijimos de asociaciones público-privadas o mecanismos más interesantes y aquí ya va a entrar todo lo que hablamos capacidad de crediticia colaterales puedo endeudarme que tanto que tanto se suma el riesgo la evaluación no tampoco realmente tengo la capacidad crediticia no voy a poder asumir esto ya voy específicamente a a la pregunta o sea tengo capacidad de endeudamiento y capacidad de crediticia sí o no porque si no ya sólo voy a irme o sea aquí es el punto de partida si no voy a irme a las a las opciones fuera de la deuda sí entonces dijimos que fuera de la deuda fuera de balance el balance pues están las escos están los programas de arrendamiento con el vendedor se puede emitir bonos municipales que no necesariamente voy a endeudarme y entrar en todo este tema para no hacerlo más amplio yo pues quiero ya escuchar así sus preguntas y sus la discusión porque bueno ya hablamos así de muchas opciones aquí en en esta hora en el módulo y me interesa saber ejemplos de cosas que quieran comentar entonces ya si quieres Agustín decirme porque aquí ya acaba mi parte de te expones muchas gracias Jorge si hay algunas preguntas las vamos a sublecer la primera pregunta que es desde youtube es si en Argentina hay casos de implementación del proyecto de eficiencia energética en la situación público-privado yo 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 tengo entendido que que sí y he visto que bancas bancas de desarrollo internacional han apoyado app no solo en eficiencia sino también en renovables no tengo aquí el caso porque estaba leyendo de otros de Brasil y de otros ejemplos pero los que yo he visto siempre han venido de fondeo internacional para apalancar que sucedan y hay un inicio un piloto de app creo que era el FOMIN una institución necesito necesito ver cuál pero les puedo mandar también la información ¿verdad? perfecto Jorge no sé si puedes prender la cámara a mí creo que no me funciona por eso no la voy a poder prender ¿cuáles son los financiamientos internacionales disponibles para entidades educativas si no dependen de los municipios? ¿entidades educativas de capacitación o solo universidades? ¿cómo sería? ¿por qué? no no lo necesitaron hay o sea como decíamos cuando decimos así la palabra donaciones la palabra fondeo internacional a fondo perdido hay muchas iniciativas iniciativas climáticas iniciativas de eficiencia energética de sustainable energy que están apoyando investigación simplemente están con así haciendo donaciones piloto que no tiene que ser ninguna inversión y no buscan un retorno para iniciar y sí sí he visto pero no sé o sea ahorita no lo tengo aquí los números específicos pero cada vez veo más opciones para apoyar entidades que no tiene que pasar a través del municipio el presupuesto es una opción que hay ¿verdad? Muy bien perfecto gracias Jorge también pregunto si hay financiamiento para primera etapa de diagnóstico de eficiencia energética ¿cómo fue otra vez? si hay financiamiento para primera etapa de diagnóstico de eficiencia energética ok la primera etapa del diagnóstico de eficiencia energética dentro de todos los financiamientos que mencionamos lógicamente la primera etapa se necesita más capital inicial muchas veces es inversión privada para poder acelerar al inicio cuando no se tiene nada del proyecto pero hay opción de contar con un apoyo ¿verdad? una donación de la iniciativa climática internacional por ejemplo o de un fondo de eficiencia energética de la Unión Europea que quiera apoyar un proyecto piloto y ahí puedo iniciar yo puedo iniciar de esa forma sin tener que pues optar por créditos o otras cosas entonces en esa etapa inicial yo lo veo así desde lo privado que sería lo más lo que o sea es un más riesgo o un apoyo internacional que es menos riesgo perfecto gracias Jorge también consulta si podrías repetir lo de arrendamiento ecológico sí el arrendamiento lo que yo quiero con el arrendamiento es no comprar ningún aparato ninguna tecnología para no quedarme sin capital solo tomarlo prestado o sea yo lo voy a usar como si fuera mío cierto tiempo por ejemplo 10 años voy a usar un panel solar 10 años y al final me lo pueden reemplazar pero ese pertenece a un financiador que no soy yo no estoy pagando caro por comprarlo sino solo cada mes estoy pagando una tasa como un préstamo o sea me lo prestaron lo usé y después como nunca fue mío no perdí capital en esto ¿sí? esa es la forma de hacer el leasing excelente y ya pasamos a las últimas preguntas no sé si alguno tiene otra pregunta más ¿cuáles son los escos en la geografía de cada uno? ya sea en Argentina o en Latinoamérica ¿cómo saber? es una pregunta que en cada país tiene así varias complicaciones regulatorias de las leyes de energía de cambio climático en cada país hay empresas ESCO que operan de diferente manera porque a veces el marco político no les permite ser tan flexibles como en otros ¿sí? ahí lo que se tiene que ver es la ley las regulaciones también en los municipios y ver cómo se puede operar porque a veces ni siquiera está considerado porque es un tema nuevo y yo lo sé y a veces hay como unos agujeros legales así que digo bueno ¿cuál es la opción que tengo? todavía no sé y se puede optar por ver los programas piloto que hay o los otros ejemplos internacionales de ESCO para yo tener la mía porque sí es muy depende de cada uno por ejemplo el caso de India este significa que bueno el gobierno permite que la ESCO la super ESCO pública opere con ESCOs pequeñas y está regulado que puede financiar cambiar tecnologías generar ahorros todo esto pero en el caso de México es diferente si yo quiero hacer una super ESCO depende del estado del municipio porque una cosa es gobierno nacional otra cosa es municipal va a cambiar y hay gobiernos municipales que sí están más avanzados que otros y hay otros en los que todavía no se toca el tema todavía como no se ha visto es una buena pregunta pero lo que hacia allá vamos gracias Jorge y pasamos a la última pregunta que nos dice alguien más que tiene otra por realizar que es ¿a qué se refiere cuando habla de instituciones locales de financiamiento? si puede mencionar algún ejemplo ah sí bueno cuando hablo de instituciones financieras locales son los fondos los bancos locales o sea simplemente puede haber un fondo privado local que apoya capital privado para la inversión inicial o un banco pequeño que apoya una parte del proyecto pero también puede haber un fondo fiduciario como hablamos revolvente rotatorio que se crea así como el de Pittsburgh es local y es un fondo de fondos que ese fondo puede invertir en pequeños proyectos pero no es un banco es un fondo fiduciario que se creó para esto con el apoyo del gobierno o sea ya empiezas a ampliar opciones y se puede crear un fondo así solo para estos proyectos también porque se necesita más y más ¿verdad? Bárbaro y bueno ya la última pregunta es quisiera saber cuánto se puede reducir los consumos en forma general aplicando educación y forma de uso de los edificios y maquinarios de este tema de cuánto se puede reducir yo creo que preguntaría más mis compañeros que están en la ingeniería de la reducción de bueno de eficiencia energética porque ahí no no me sé una cifra para responder los módulos anteriores creo que ahí si viene o sea el número y en las en las en las sesiones anteriores y esto lo vimos le recomiendo a Aníbal que revisó las preguntas que mire los videos de las clases anteriores y así se va a poder despejar en caso de que tenga alguna duda que me consulte sí así que bueno no hay más preguntas que realizaron y agradecerte a vos Jorge por la excelente presentación a todos los asistentes y bueno los esperamos el próximo jueves para la última sesión del curso de eficiencia energética para municipios de América Latina esta presentación está siendo grabada y va a ser subida a la aula virtual con su respectivo cuestionario así que agradecerte a vos Jorge y a todos los asistentes gracias a todos sí que estén muy bien hasta luego